¿Quién es Jordi Jor? Un joven peruano que con su gran talento conquistó a muchos fanáticos. Hoy conocerás un poco de este joven artista que prácticamente le está rompiendo en el género urbano. Antes de empezar con la información te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Ahora sí, empecemos. Un gran talento que se hizo viral en TikTok gracias a sus covers, conquistando a muchos fanáticos en la red social. Cuyos covers llegaron a millones de personas que apreciaban su talento llegando al millón de seguidores rápidamente. Pero esto no empezó acá. Vayamos al 10 de abril del año 2021, cuando empezó a subir sus primeros videos a la red social. Es ahí que poco a poco fue haciéndose conocido. Hasta que llegó el año 2022, un año lleno de sorpresas para este joven talento. Ya que se volvió viral interpretando a Jordan, causando mucho furor en los fanáticos. Y hasta Arturo Vidal, el futbolista chileno, reaccionó a su interpretación. Cantantes como Kea. Entre otros artistas conocidos del género urbano. Esto lo animó a Jordi York en poder escribir su propio tema. Que se estrenó el 1 de abril del año 2022. Titulada Religión. No conocemos mucho sobre este artista, pero sabemos que es peruano. Con un gran talento que esperemos con disciplina y buenos pasos siga avanzando en la música. Hasta convertirse en un artista de grandes multitudes. Déjame tu opinión sobre qué te parece el tema religión. Conmigo será, hasta la próxima.